5. El jacuzzi hinchable de dos plazas de forma cuadrada ofrece una fantástica función de relajación gracias al uso de 96 chorros de agua caliente o fría. La bomba integrada no ocupa espacio adicional en el exterior de la bañera, es de fácil acceso y es silenciosa. El spa está hecho de PVC laminado duradero y puede contener hasta 550 litros de agua. El paquete incluye una práctica hoja de cubierta, una hoja de soporte sobre la que instalar el spa y un par de cartuchos de filtro. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Pura relajación con este spa de hidromasaje de forma ovalada. Ideal para dos personas. Se infla automáticamente. Tiene una capacidad de 550 litros, cuenta con 90 chorros de hidromasaje y alcanza una temperatura de 40 grados. La tira de luz LED, con seis colores a elegir, proporciona un ambiente ópticamente agradable adicional. Dispone de un panel de control intuitivo, una tapa extraíble para mantener la bañera limpia entre usos, un filtro para mantener el agua fresca y una robusta válvula para un vaciado rápido. Fabricado en laminado de PVC para un soporte óptimo. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción. Número 3. Spa hinchable para un masaje relajante en cualquier época del año. Muy seguro, el bloque motor de este spa está fijado en el exterior. Gracias a su revestimiento inferior antideslizante, podrá entrar con seguridad y sentarse siempre cómodamente. Además, el sistema de enchufe inteligente protege contra el peligro de descargas eléctricas. Con su delicado y elegante color beige, esta piscina no solo se integra perfectamente en su nuevo entorno, sino que lo realza. Ideal para cuatro personas. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Spa hinchable para seis personas. Esta piscina tiene un sistema de calefacción automático para una temperatura perfecta y 140 boquillas de aire para un masaje relajante. Ofrece un excelente sistema integrado de protección contra la cal para un mínimo esfuerzo de limpieza. Cubierta aislante con cerradura para mayor seguridad y reducir los costes de calefacción. El spa está hecho de tres capas de vinilo laminado y es extremadamente duradero. Disponible en un elegante color beige. Excelente relación calidad-precio. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. Esta piscina redonda es muy amplia y ofrece espacio suficiente para seis personas. Tiene una capacidad de mil litros de agua, un diámetro de 160 centímetros y una altura de 60. Se infla rápidamente gracias a la potente bomba de 600 vatios. Alcanza una temperatura máxima de 42 grados. Viene con una funda y un juego de reparación. La resistencia de 1800 vatios es muy potente, al igual que las 130 boquillas. Todos los ajustes se pueden realizar a través del intuitivo panel táctil con pantalla LED. Excelente artículo. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción.